Mirá cómo está. Y una tarde muy especial, muy particular para el hincha del negro, porque hoy se retira Oscarcito Gómez, ese pequeño gigante. Hoy es la tarde que el 5 emblemático de los últimos años acá en el negro, comenzará a recorrer este escenario por última vez. Hoy va a recibir el cariño de tanta gente que lo quiere, que lo abraza, que lo abrazó en el ascenso del año pasado, un correntino que se ganó el corazón de todos los chaqueños. Él nos enseñó que en la vida, como en la cancha, hay que dejar la piel, cada pelota había que trabar con la cabeza y por eso se ganó el cariño de todos hinchas al vinegros que vendrán hoy al gigante, porque vienen a alentar al equipo, porque vienen buscando esa clasificación que tanto necesita el negro, pero también vienen a despedir a ese pequeño gigante, al que le regaló alegrías, el que entendió cómo hay que jugar los partidos con esta camiseta. Hoy será el último partido del pequeño gigante.